¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mantenlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita! ¡Fuego! ¡Mantenlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita! ¡No tengo palabras! ¡Estás flipando, eh! 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 ¡Sí! ¡Mejor que el desnudo! ¡Me gusta mucho! ¡Te gusta el Donut! ¡Primos! ¡Filosofo, no sé qué, pero... La filosofía está muy mal, también te digo, eh! O sea... Es una filosofía rara. ¿Cómo has aprendido a hacer twerking boca abajo? ¡Increíble! Eso es lo que se va a preguntar todo el mundo. Ella ha sido mi maestra. Sí, más bien es danza, el queen style. Bueno, lo que sea, pero ha movido el culo haciendo el pino. Sí, claro. Con la cabeza en un tono. Sí, pero los dos se movieron muy bien. Vamos a votar. Yo sé que estáis en un formato posiblemente que no es el que os corresponde, pero yo creo que André Breton os hubiese escrito el prólogo a esta actuación de hoy, con lo cual para mí es un sí. Muchas gracias. A mí me parece que en los shows en vivo tener su presencia es necesario. Y para mí es un sí. Muchas gracias. Chicos, yo creo que habéis dejado un muy buen mensaje. Lo he dicho a todos los que estén viendo Factor X esta noche. Pero no es el Factor X lo que tenéis. Así que para mí es un no. Vamos a ver. Es que yo creo que Factor X igual es un formato en el que estamos buscando un tipo de artista determinado. John Gottlieb nos habría dicho que sí sin pensarlo. Os lo digo en serio. En Factor X, sin embargo, creo que lo que estamos buscando es gente que nos deje sin palabras, gente que no podamos clasificar. ¿Y a nosotros sí nos podéis clasificar? Estáis dentro. ¿Comen el tigre que te come? ¡Comen el tigre que te come tigre! ¡Comen el tigre! ¡Comen el tigre! Gracias por ver el video.